Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zero El día de hoy vamos a hablar de que Komone ha hecho explotar a la comunidad de Yuguito Todo tiene un límite y desde ya hace un tiempo me imagino que ustedes mismos se habrán dado cuenta Que están comenzando a aparecer caballos vomitando masivamente en muchas de las redes sociales de Komone Así que han evolucionado chicos de lo que antes era algo como esto que era divertido ¿Vales? 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 ¿Tú ahí? ¿Tú ahí? ¿Mañana? ¿Cuándo? ¿Qué? Uy era mañana más divertido Ah caballos vomitando lo cual es un poco desagradable así que no voy a ampliar otra vez la imagen del caballo Pero a la derecha la pueden ver Y ha ido evolucionando también el caballo vomitando y se preguntó Y por qué la comunidad ha explotado y por qué hay tantos caballos y variantes de caballos O sea hay varias, quizás nos pongamos a verlas solamente para matarnos un rato de risa Opacando la noticia del día de hoy la cual es que oye Crimson Drago va a venir las megalatas Algo que no es una novedad, ya lo sabíamos, había filtrado entre comillas Hace mucho tiempo por el becado de Komone Pero oye, esa era la notición de hoy, pero yo no La noticia del día de hoy es que la comunidad está boicoteando las redes sociales de Komone Y en cada anuncio que ellos pongan van a poner un caballo vomitando o algo medianamente similar En este caso, en Instagram están poniendo a este unicornio vomitando también un arcoiris Y te preguntas, oye Seto, ¿y por qué? ¿Por qué la comunidad ha explotado? Bueno, esto yo diría que comienza, se origina chicos, en el hecho de que Konami Dos factores, primero que ha puesto Late August, en otras palabras, finales de agosto Pero parece que Late August, para Konami su cabeza significa último día de agosto, o sea 31 Haciendo que la gente se exaspere, si se tense, teniendo que todos los días ir a esta página de acá Y poner Refresh o F5 Esperando la dichosa Van Lys de Late August, que hasta ahorita no aparece Y esa chicos, es la historia Pero tú te preguntas esto, ¿y por qué Konami está arrastrando hasta el último día la Van Lys? Oye, perfectamente la puedo haber puesto esta semana o la semana anterior Ambas calzan muy bien en Late August, y no hasta el punto de solamente quedarle unos poquitos días Aunque quién sabe, por ahí se pasa, y ahí sí ya es el apocalipsis, ¿sabes? En sus redes sociales, ¿sabes? Y el boycott Y es porque chicos, Konami, últimamente si te has dado cuenta Quiere aumentar sus números en sus redes sociales, en todas Justamente por eso, además de patearle a Van Lys Y hacerte tener que ir a sus redes todos los días para refrescar o ver alguna novedad También el hecho de las latas Esta es una novedad El hecho de que todos los días nos den una o dos cartas nuevas También para que la gente vaya a las redes sociales de Konami, la que sea Y comience a tener más tráfico, más número Así que la gente está harta de esto Y que literalmente Konami nos está forzando a estar constantemente en sus redes pedorras Sí, esa es básicamente la molestia de la comunidad Y eso ha sacado toda la furia y enojo y toxicidad de la comunidad de Yu-Gi-Oh La cual está boicoteando las redes sociales con caballos vomitando Esa es la historia, ya ha evolucionado Ya hay un montón de más de memes Ahí puedes ver el oso de Apeluso vomitando Esto Y así, variantes, variantes Haciendo una vez más chicos Opacando Las cualquier noticia que Konami puede dar con caballos La pregunta es chicos, ¿tú estás molesto? ¿No estás molesto? Y bueno, yo diría que algo muy... Voy a darle festín que aprovechar Tú sabes Alucínate que la balza apurezca ahorita Sumado chicos a un evento bastante también... No sé cómo llamarlo Aburrido Pedorro Cutre ¿Qué es este de Shadow Duelis? Que no sé desde cuánto tiempo vienen quedando high con esta cosa del demoniado De que tienes que adivinar al... A la celebridad Y te ganas esa máscara Que a nadie le importa la máscara Hubiera sido mejor a Nintendo Switch Tú sabes, a Konami le gusta la Nintendo Switch Y bueno Esto... Esto se va a acabar el día de hoy De hecho Va a haber un live stream El día de hoy 29 de agosto a las 11 am PST Que es la una de Perú Ya tú puedes ver el equivalente en tu país La cual Bueno, voy a tener que verlo Porque, pucha Alucínate Que acá pongan la alucín Anuncia la baliza No lo creo Yo creo que la baliza No la van a anunciar hoy día chicos Porque Opacaría Este evento del Shadow Duelis Que ha estado en las redes sociales Como un siglo Sí, de hecho No sé si por aquí lo tengo Acá está O sea Han estado creando Un hype estratosférico No sé por qué briquea esto X Demonios El Omar Repara tus cochinadas Hay un montón de Han puesto hasta pistas Diarias Creo Casi diarias Acá Sí, para que tengas que ver también El En demonio Twitter De Master Ruel Pistas Ahorita está Mía briqueada Pero hay pistas Todos los días Ya De que Cuanto le mide De que colore su piel Etc Etc Para que haja Hay por esta cosa Que a nadie le importa realmente O sea Esto realmente es totalmente indiferente Lo único que esperamos Es que aquí se anuncie algo Ya sea la banlie de TSG La banlie de Master Ruel Yo que sé Anunciar el nuevo La nueva caja de Master Ruel Lo que sea chicos Hasta un secret pack de Master Ruel Sería interesante que anuncien aquí Más allá de la celebridad Creo que a nadie le importa ¿No? Y probablemente chicos Todo el mundo apunta Que es ese morenito El de las olimpiadas El que va con su carta De lluvia en el bolsillo Su luai Su ladrillazo Así que Bueno Yo también voy a estar Un poco al tanto De De esto Y te puedes pasar por ahí Para ver ¿Qué diablos es finalmente? O Simplemente Puedes seguir viendo caballos A ver Vamos a seguir viendo Caballos Caballos Zodiac Duelist A ver Vamos a ver chicos Que Otro Ha puesto Mofitando chicos Al Chris O'Dragon También está este caballito A ver Vamos a ver Quiero ver Ah mira Hasta este es un caballo Chicos Este proxy Es un caballo También para que veas Caballos Es que Estos son de actuelos Chicos La cuna de los memes Caballos jugando Yu-Gi-Oh Todos son caballos Un poco Un poco desagradable Chicos Ya No lo voy a negar Pero Humor Al fin El cabo Humor negro Humor gringo Acá hay Vamos a ver No lo voy a negar Chicos De que Sigo metiendo El F5 Le voy a meter Otro F5 Ahorita Le voy a meter Otro F5 Demones Aparece Verga F chicos Bueno Esperaremos Más noticias También de las Megalatas Y que no aparezca Obviamente Su respectivo Veidito Eso es lo que Tenemos Confirmado Hasta el momento Que opinan Chicos Del boicot Llegaremos A la huelga De cartón Si es que Mañana Por eso La vales Lo veremos Si te gustó El video Comenta Suscríbete Compartil Y like Se despide Amigo Al tinceto Bye Bye Bye